Bueno, aquí muy contentos de estar en Panamá de nuevo, la Real de Miami, con toda la línea de tortillas de maíz, las tortillas de harina, la tostada, las arepas, la arepa estilo colombiano, la línea de tortillas panameña. Ya estamos en gran parte de los supermercados. Los invitamos a que degusten los productos, vayan corriendo antes que se acabe en el supermercado, sea el primero que los agarre de nuevo para tener el producto siempre en su casa y no le falte.